¿Quién eres? ¿Eres la novia de Saidon? Saidon no puede tener novia. ¡F*** you, b***! ¡Hola a todos! Estamos de regreso aquí en Tears of the Kingdom y hoy vamos a visitar por fin Kakariko Village. Vamos a ver qué está pasando por allá y el objetivo es eventualmente llegar a Zoras Domain. ¡Sí! A Zoras Domain para ver a nuestro amigo Saidon. ¡Ah, Saidon! ¡Saidon! ¡Saidon! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo hubieras visto? No, eso recién ha caído. ¡Tienes razón! El tapón que cae desde el cielo es inscribido con el Ancien Hyrúdian. Puedo traducir esto de Ancien Hyrúdian, pero mis notas están de vuelta en el lab de investigación en Kakariko Village. ¡Qué bien! Justo nosotros también queremos ir a Kakariko Village. Esta es Kakariko Village. Ah, bueno, ya. Oye, ¿qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Yay! Llegamos a Kakariko. ¡No te caigas, Link! ¡No! ¡Hola, Kakariko! ¿Dónde están las Kakariko? ¡Oh, Oli! ¡Hola, Dorian! Impa se retiró y ahora Paya, Papaya, es la nueva jefa de Kakariko. ¡Hola! ¡Sí, soy Link! ¡No me digas, Master Link, si tú eres la jefa, causa! ¡Ah, ahora sí, no! ¡Uf, Paya! I'm overjoyed that both you and Princess Zelda are safe, Master Link. No, no, Princess Zelda está perdida. Sí, la princesa está perdida. ¡Oh, no, mira! That just confuses the matter more. You see, I actually met with the princess not too long ago. Oh, it was immediately after the upheaval. Princess Zelda came here to Kakariko Village. ¡Oh! Literal, hay una parda que está flotando en el espacio. She ordered us all to stay far away from the ring ruin that floats above us no matter what. Es lo mismo. I saw her myself, the princess right before my eyes. ¡Oh! ¿Qué? Please allow me to introduce Mr. Toro, un esteemed member of the Sun-Eyes Survey King. Ah, veo que ahora estás in love con Tauro. ¡Paya! ¿Y yo qué? Así es que era de este de que estabas enamorada mal y mal iniciada. ¿Dónde está la puerta? ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ah! ¡Ah! Esa fue la forma en la que no morí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Eso es nuevo? Es como gloom, pero... Morado. Morada. I could wash it away if only I had some water. Tu tanque de agua, pues tíralo encima. ¿Qué tanque de agua? ¡Ah! Sí, 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 sí. El caño. El caño. Tanque de agua. Me acabo de dar cuenta, está por todos lados. Sí, de repente hay que tirarle agua para que desaparezca, a ver. Vamos a ver. ¡Wii, ui, 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 ui! Son los bomberos, 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 bomberos. ¡Bomberos! A ver. ¡Bien! ¡Uf! ¡Ay, pobrecito! ¡Oh, pobrecito! Ok, amigo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¡Me has salvado la vida! ¡Nos has salvado! ¡Estamos agradecidos! Después del abjivo, esta porquería murosidad comenzó a caer del cielo. ¡Oh! ¡Oye, yo me quiero meter a la estrella de la muerte! Es un shrine. ¿Es un shrine? ¡Oh! A ver, a la una. A la dos. Y... ¡Despegue! ¡Woo! ¡Vamos! Y así fue como el hombre creó el avión en Zelda Teoros of the Kingdom. Y se logró, y a mi avión le llamé Libertad. Ya, baja, baja, baja. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ay, mi avión! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira, guaj! No hay nada de agua. Bueno, hay poca agua. Todo está tapado de muco. ¡Ay, el momento que estoy esperando! Es el momento más esperado por toda Latinoamérica unida. Ya, bueno. Oye, mira. Nunca había visto un solo a mantarraya. Pero no así. Verde. Televisa presenta. ¿Quién eres? ¿Eres la novia de Sidon? No me digas, ¿ah? Sidon no puede tener novia. Me cae mal. ¿Por qué? No lo entendería. ¿Por qué? ¿Por qué? Es buena gente. ¿Y si es la novia de Sidon? No, pues. Pero está bonita, mira. ¿Qué dijiste, cabrón? Es Sidon. Es Sidon. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Encima de Sidon! Sí, el día en que peleamos con Barruta. Sidon me ama. Y yo lo amo. Este es el mejor bromance del mundo. Yo soy Link. How I would love to meet him someday. ¿Cómo no se dan cuenta que está al frente tuyo? ¡Soy yo! Say, you have a similar stature to the Hylian hero. Similar eyes as well. ¡Soy yo! Oh my, and you are also a Hylian. ¡Soy yo! And a swordsman. ¡Soy yo! ¿Could it be? ¡Soy yo! I have heard mention of you nearly every day since I first arrived at this domain. ¿De dónde llegaste? ¿Me puedo explicar de dónde llegaste? ¿Quién eres? ¡I am... ¡Oh! ¡Ah! ¿Ves? ¡No! ¡Sidon! ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡I am Princess Sidon's... Oh, forgive me. ¡I am your best friend's fiancé! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Sut the fuck out, bitch! Estoy determinada de ser de asistencia a ti lo mejor que puedo, Sr. Link. Mifah, por dejarte morir. Mifah está enamorada de ti. Yo sé. Pero tú no tienes ojos para ella. Para Saidon nomás. Sí, la verdad es que la quería como amiga. Mifah. Ahí está. Ahí está. Ay, míralo tan perfecto. Mira esos glúteos. Está meditando de repente. No, Saidon tiene un poder. ¿De purificación? Oh, sí, veo, veo, veo. ¡Guau! Es más que un musculoso pescado. ¡Guau! ¡Ay, es un pito! No quiero hacer grosera el coso que tiene su cuello. No tiene pito, además es una barba. Saidon procede a contarnos qué está haciendo Yalaí y por qué no puede irse. Nos manda con Yato para continuar con nuestra investigación. Visite a mí cualquier momento que quieras. Tu presencia nunca es nada menos que un bienvenido y apreciado. Bésame, bésame mucho. ¿Eres tú, amigo? Oh, esto es parecido a lo que habíamos visto antes. Aquí nos encontramos con Yato. Él nos cuenta un poco sobre lo que acaba de descubrir. Es una pizarra de piedra de sol, donde hay textos sobre el cielo. ¿Qué hacen acá, niños? ¡Ah! ¡El rey está en problemas! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos llenos de personas que permiten jugar nuestro rey está en problemas! ¡Ven una nota y escrícate! ¡No hay que criar, los niños! ¡Vamos por atrás! Con un muzo envidioso y con un Dorifán enfermo, nos comentan lo mismo que nos dijeron nuestros otros compañeros de viaje, que vieron a la princesa Zelda después de todo el desastre y encima con un monstruo pegajoso. Eso nos ayudó a confirmar que esa Zelda es falsa, es fake, es bamba. ¡Hola, Cydon! ¡Estoy de vuelta! ¡Hola! ¡Ah, Link! Stand upon the land of the skyfish that must be referring to an actual location of some sort. Solo déjame ver aquí. ¡Oh, the land of the skyfish! ¡The land of the skyfish! Ajá. ¡Chíato! ¡Arigato! ¡Hola, Chato! Tranquilos, ya descubrí dónde es. Ahí está la tierra del pescado volador. Ajá. Estamos en el pescado. Y desde aquí, alguna roca debe verse como una gota de agua. ¡Esta! ¡Esa! ¿Ahí está bien? Un poco más arriba. ¿Ahí? ¿Seguro? Sí. ¿Ah? ¿Y así? Eso, yo sí, 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 sí. Yo también lo vi. ¡Wow! ¡Wow! Espérate, no está perfecto, pero... No, no importa. No creo que sea perfecto. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Ese es el puente! El Watery Bridge. ¡Sí! Bueno, supongo que tenemos que decirle a Sidon primero. ¿Cuál es? Está acá, está con su novia. De... ¡Hola, Sidon! Lady Jonah. Llegamos nuevamente con Sidon para contarle todas las nuevas noticias cuando de repente aparece un sludge like todo asqueroso. ¡Wow! ¡Oh, no, 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 no! ¡Otro monstruo! ¡Ay, es una caca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No, sal! ¡Ah, ya! ¿Y qué hago? ¡Pega! ¡Ah! Ahí está. Ahí está tu lengua asquerosa. Asquerosa. Asquerosa lengua cochina. ¡Ah! ¡Ya, ya, patéalo! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Asco! ¡Esta huevada, oye! ¡No mames, que asco! Él se emociona y viene el gran concierto. ¡Ay, la música! ¡Sí! Y la música de Sidon. Perdón por eso. Ok, debo admitir que eres una buena chica, ¿ok? Así que esa es la clave para alcanzar al cielo. ¿Qué fue eso? No importa. Ahora no es el momento para viajar o viajar. Solo, ¿dónde puede que esa luz se llegue? ¡Ah, tengo una idea! ¡Ay, vamos a escuchar su voz! ¿Me vas a volver a llevar antefaldas? ¿Ya es? ¡Por venir! ¡Un torbellino! ¡Pues vamos! ¡Jeronimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Horra después! ¡Oh! ¡Oh! Sí, hay que ver si hay un lugar para activar algo y nos vamos y ya cocinamos! Pues nuestras ranitas de... Que nos dan el Isir. El blue label de Johnny Walker. El blue label de Johnny Walker. Estando en este lugar subterráneo, intentamos descifrar el puzzle. Abrimos muchas tuberías que estaban obstruidas y pudimos llenar el lugar de agua para subir. Yo creo que va a limpiar arriba el agua. Wow. Wow. ¿Eres agua sucia? Agua sucia. ¿Dónde está Yona? Ahí está Yona. Nuestra querida y amada Yona. ¡Suscríbete a la mierda! ¡Hola! Hay algo que esperaba hablar con ustedes. Necesito un pecho llamado Arowana Anciente. ¿Sabes qué tengo? Una Anciente Arowana. Porque soy una crazy recolectora de cosas. A ver, a ver. Vamos, Link, sube. Bueno, no sé. ¡Sí! ¡Wow! ¡Setenta y cuatro! ¡Setenta y cuatro! ¡Ah, su madre! Vamos a montar de un golpe, gano. ¡Yay! No, no sé la verdad. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Viste! ¡Me salí molando! ¡Random! ¡Ah! Creo que es este lugar en el que debemos decir adiós por hoy. ¡Wow! El siguiente capítulo, vamos a continuar la escalada y seguramente allá encontraremos el Templo del Agua. En algún lugar por aquí. Así que ya, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!